Música ¿Qué está pasando acá? ¿Quién son esos chicos? Merly Música Música ¿Quién son esos chicos? Ok, vamos a jugar señores Por favor, ¡PUÑOS! Y ahí va el rojo, en puños Esto comienza, ¿eh? Igual que confiesa, igualito pero en rojo O sea, todo oscuro y solamente se alumbra acá Uno, dos, tres C-T-M C-T-M No quiero jugar, ¿quién revancha? Capitán pide revancha, capitán pide revancha, ok ¡PUÑOS! No, recuerda que es dos de tres Ah, perdón, es dos de tres Son tres y son dos El primero que llega a dos, gana Va uno a cero, ok ¡PUÑITOS! No, ya le pego, pero no Vamos a seguir jugando Un, dos, tres C-T-M ¡Uno a uno! ¡Esto define todo! ¡Esto define todo, señores! ¡Estienes puños! ¡No se acerquen tanto! Voy a doblar la tortilla Un, dos, tres C-T-M C-T-M ¡Dóblala, dóblala! ¡No, Gerardo, sí, 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 Gerardo, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Punto para Gerardo! ¡Se lleva 200 soles! ¡Acomula en la tabla! Ok, capitán versus el cojo ¡PUÑOS! ¡LUCES ROJAS! Ok, esto comienza en ¡Uno, dos, tres! ¡C-T-M! ¡C-T-M! ¡Uno a cero el cojo, vamos! ¡No saquen la cara, capitán! ¡No saquen la cara! ¡PUÑOS! ¡Tres, dos, uno! ¡C-T-M! Capitán, por favor ¡Há llegado el momento de vengarse! ¡Esto es un empate! Ahí sí puedes acercarte, pibesos Ok, 1-1 ¡Esto define todo! ¡Por 200 soles! ¡PUÑOS! ¡Tres, dos, uno! ¡C-T-M! 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 ¡Oh, ganó el cojo! ¡Cojo, dale! ¡Estamos practicando! ¡Estamos practicando! ¡Estamos practicando! ¡Ah, qué aburrido este hijo de puta! ¡Por aburrido, 200 para capitán! ¡PUÑOS! ¡Tres, dos, uno! ¡C-T-M! ¡Muy bien, negra! ¡Con todo, negra! ¡Uy! ¡Oh! ¡No tenía tanto hoy! ¡No tenía tanto! ¡Ya perdiste, ya! ¡No, quédate acá, quédate acá! ¡Prendiste tu bala! ¡Ok! ¡PUÑOS! ¡Tres, dos, uno! ¡C-T-M! 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 ¡Eh! ¡Muy bien, negra! ¡Se lo llevó 200 soles para el negro! ¡Le ha salido un poquito de sangre acá! ¡Lo odia! ¡200 soles para la negra! ¡Y se cortó el aire! ¡Siguiente! ¡Tres, dos, uno! ¡C-T-M! ¡Avad! ¡Ah, qué cabrón! ¡Él no se va a medir, ah! ¡PUÑOS! ¡Tres, dos, uno! ¡C-T-M! ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡Dale bien, dale bien! ¡Ok! ¡Lalo, cuando quieras! ¡Es una técnica! ¡Uno a uno! ¡Este punto define todo! ¡No más tortilleros! ¡Tres, dos, uno! ¡Solamente el punto de pantalla! ¡C-T-M! ¡Y ganó Lalo! ¡Solo le queda vengarse! ¡Dale con todo! ¡Oh! ¡Qué bueno que ganó! ¡Ya, ya está, ya! ¡Pase Gerardo! Creo que entendimos el juego. ¡Pase Gerardo! ¡Gerardo, ¿con quién quieres enfrentarte, Gerardo? ¡Contra Jorge Luna! ¡Ah! 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 ¿Se podía? ¡Ricardo, prepárate! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres jugar conmigo? ¡Claro! ¡Gordo, cuenta! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡C-T-M! ¡Sol! ¡Mueve la gorra! ¡No! ¡Ha quedado marcado la nariz! ¡La nariz ha quedado marcado! ¡Todo, todo, todo! ¡Dalo todo, Abad! ¡Ok! ¡Está lista la pantalla! ¡Esto comienza en 3, 2, 1, C-T-M! Eh... ¡Fútbol! ¡Fútbol, jugador, jugador, pelotero, coquero, Maradona! ¡Digo, Maradona! ¿Digo, Pablo Guerrero? ¡Sí! ¡Cantante! Shakira, Shakira, Zaya... ¡Muy bien, muy bien! ¡Míralo a Abad! ¡Shakira, Zaya! ¡La Tigres del Oriente! ¡Sí! ¡Ah, que joder! ¡Baile! ¡Marinera! 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 ¡No, no, no! ¿No? ¿Tondero? ¡Español! ¡Español! ¡Pero no me lo sé! ¡No me lo sé! ¡Flamenco, flamenco, flamenco! ¡Sí, sí, sí! ¡Soplen! ¡Cantante! ¡Totol, totol! ¡Yajaria Plasencia! ¡Sí! ¡El deporte! ¡Tiger Woods! ¡Béisbol! ¡Es un deporte, el deporte! ¡Ah! ¡Jos y ojos y ojos! ¡Tenis! ¡No! ¡Qué béisbol! ¡Golf! 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 ¡Sí! ¡Juntos! ¡Royama Queen! ¡Cart! ¡Toretto! ¡Rápidos y Furiosos! ¡Correcto! ¡Astúen para el público! ¡Lugar! ¡Digan, digan, digan! ¡El lugar! ¡La Biblia! ¡La iglesia! ¡Entre los tres! ¡Arenero! ¡Playa! ¡Playa! ¡Pescado! ¡El mar! ¡El océano! ¡El océano! ¡El mar! ¡El mar! ¡Arena! ¡La playa! ¡Arena! ¡Estás haciendo una casa de arena! ¡La iglesia! ¡Drogadicto verde! ¡Drogadicto verde! ¡Fumones! 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 ¡Vamos! ¡Foto en pantalla! ¡Foto! ¡Tres, dos, uno! ¡C! ¡T! ¡M! ¡Tiempo! ¡Mira acá, Gerardo! ¡Gerardo! ¡Mira acá! ¡Gerardo! ¡Gerardo! ¡Mira qué! ¡Tiempo! ¡Ok! ¿Pero quién se le está chupando? ¡Ah! ¡Está adelante! ¿Qué tienes, Jorge? Tú primero. ¿Tú quieres? Bueno, acá la tengo atravesado, Maite. ¿Tú quieres? Maite, es una buena pichula. Está muy cómoda. Muy cómoda. Mira, podemos hacer movimientos así que la existen. ¡No podemos! Me imagino que este huevón es la base, ¿no? La base. Y uno de los fieles, hermano, que le está rezando para que le quite esa discapacidad. ¿Tú, Ricardo, qué tienes? Yo aquí tengo a Rafiki a punto de levantar a Simba. No veo, no veo. No veo. No veo. No veo. No veo. Ok. Tengo aquí a Adalo Peli. ¿Cómo podemos? A la señora, ¿no? A la señora gorda. ¿Está bien? Y tengo aquí a Capitán antes de trabajar aquí cuando hacía fotos turísticas. Me acuerdo. Paolo, ¿quién ganó? Jorge o Ricardo. ¡Jorge! Tres, dos, uno, foto en pantalla. Ok, vamos. Tiene la pirámide, tiene la pirámide. Me compongan los ojos. Ya, no sorrimos los ojos. Más adelante siempre no compongan tan atrás, chicos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas la pirámide? ¡Tiempo! Así es. Jancito, siéntalo. Ok. Que no vayan dando... Yo tengo, hermano. Surríe, surríe bien estúpido. Aquí dos chucasos. Dos chucasos. Pégate la cabeza, pégate la cabeza. Dos chucasos. Acá tengo una pirámide. Por alguna razón, yo creo que es Maya. Maya, ¿no? Es de Quimcia, es de Azteca. Y es de Drywall. Y tengo ahí un perro trujillano. ¡Bus, el bus, ¿qué es? Es el bus, es el bus blanco. ¡Ah, es un bus, ¿no? El bus, es. Es la mancha. ¡Ah, es el bus! Es el bus, perdón, perdón. Es el bus. Miren este perro, carajo. Este está con mancha morada. Callejero. Está chancroso. Chancroso. Miren que bañarlo. Este perro, carajo. ¿Quién gana este, Paolo? ¡Ricardo! ¡Ricardo! Tu palabra es... Está mal. Está mal, ¿eh? ¡Sentimientos! Tres, dos, uno, ¡va! Te extraño, ¿por qué te fuiste? Perdóname, no debí ser tan malo contigo. Perdóname, por favor, la mamá de capitán. De verdad, perdón por tratar mal a tu hijo. Yo sé que a veces simplemente me paso, pero es que es pobre, es tarao, es estúpido. Usa esa gorda de mierda todos los días. ¡Tiempo! Ok. Ya, ¿qué estás haciendo? Estoy bailando música de Rusia. Deberías intentarlo. Música rusa, ok. Estoy agarrando con la mano y la estoy pateando. Deberías intentarlo. Ok, vamos. ¿Qué sabes? Estoy pateando la cabeza de Jorge. Deberías intentarlo. Ya, pero tiene que ser el mismo movimiento, vamos. ¿Cómo era el movimiento? ¿Cómo era? Eso. Pa, muy bien, claro. Eso es, vamos. Ok, estoy estirando mis músculos. Deberías intentarlo. Ok, ok, vamos. Es un calambre, deberías intentarlo. Está, te estaba dando un calambre, ok. Está bien, funciona. Vamos. Ok, estoy haciendo el paso de Machín. Deberías intentarlo. No es de movimiento, chao. Eso no es de movimiento, se va. Gana Lalo. Vamos, propone tú. Vamos. Eh, ok. Vuelen, vuelen, vuelen. Situaciones graciosas, vuelen. Uah, eso. Estoy haciendo ejercicios. Deberías intentarlo. Muy bien, vamos. Uah, lo mismo. Estoy haciendo la pose donde le pisan la cara. Deberías intentarlo. Vamos. Estoy bailando a Cerejé. Muy difícil. Deberías intentarlo. Estoy cruzando un charquito. Deberías intentarlo. Estoy cruzando un charquito. Muy bien. Ok, vamos. Ay, se me acalambró el huevo. Deberías intentarlo. Ok, 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 vamos. Estoy matando una cucaracha de lejitos. Deberías intentarlo. Siguiente bien. Eso. Siguiente pareja, siguiente pareja. Está bien. Ustedes están haciendo bien. Vamos. Estoy haciendo un golpe al cielo. Deberías intentarlo. Ok, tú, vamos. Estoy queriendo salir de un pozo. Deberías intentarlo. Muy bien. Soy un superhéroe. Deberías intentarlo. Estoy pegando a alguien alto. Deberías intentarlo. Muy bien. Ok. Estoy que agarro una paloma. Deberías intentarlo. Muy bien. Estoy tirando piedras a la ventana de mi enamorada. Deberías intentarlo. Me gusta. Vamos. Estoy tratando de escalar una escalera. Deberías intentarlo. Estoy a punto de tirarme un paracaídas. Deberías intentarlo. Ya. Ya. Una más, una más, una más. Estoy que le agarro las tetas a tu mamá. Deberías intentarlo. Qué alta. Qué alta. Su mamá está ganando. Ya. Alonso. Van a venir dos cazatalentos del Club de la Comedia. Por favor. Gache. Ahí voy. Vamos. Palabra de batalla. Pantalón. Azul. No. Sujetador. Correa. ¡No! ¡Vale, no! ¡Vaya para allá! ¡Ve la cinturón! Un poquito de punch. Palabras. Palabra de batalla, señor. Ok. 3, 2, 1. Comienza BAT. CTM. Temblar. No puedes moverte. Pero baile. No. Caldo. Resaca. No. No. Mar. Mareboto. No. Tiburoncín. Pecera. No. Nemo. Payaso. No. Playa. Sidney. No. Pescar. Tiburón. No. Embarcación. Puerto. No. Red. Pescador. No. Conjuga. Pescador. No. Instrumento. Rinocerote. Qué carajo. Pescadería. Pescadería. Red. No. Terminal. Arpa. No. Basura. Desecho. No. Bolichera. Chimbote. Chimbote. Cuidado, cuidado. Chim. Chim. Dijo ching. Dijo ching. Chincha. No. Confío. No puede ser. Ya. Listo. Chiclario. No. ¿Cómo se chica el bolbésil? Sin. No puede ser. Di. Di algo. Chincha. No. Dijo chicha. Chimbote. Puerto. Portugal. No. Repite, repite lo anterior. Lancha, dile. Lancha, lancha. Lancha. Tope. Chisito. No. Estoy juntando cosas ya muy raras. Lancha, lancha. Votar. Castillo. No. Repite el ching. Chim. No puede ser señales. Tiempo, se van los dos. Bote. 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 Chim. Te dijo ching. Chim. Te dijo ching. Después de que él dijo ching. Joder. R Aerial club. Yeah. Put it in. やって you. Lo. To. 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 ¡Suscríbete!